Y con sentimiento y cariño, llega Hociedad Latina, de Taua Capital, Rico. Y con sentimiento y cariño, llega Hociedad Latina, de Taua Capital, Rico. Que te sientes enamorada, que te sientes ilusionada, dile que me quieres, mi amor, dile que te adoro yo. Y siempre unidos, Adán Padilla y Johnny Pansisteba, para el norte, centro y sur. Adán Padilla y Johnny Pansisteba. Dile, que te sientes enamorada, que te sientes ilusionada, dile que me quieres, mi amor, dile que te adoro yo. Dile, que te sientes enamorada, que te sientes ilusionada, dile que me quieres, mi amor, dile que te adoro yo. Dile, que te sientes enamorada, que te sientes enamorada, dile que me quieres, mi amor, dile que te adoro yo. Dile, que te sientes enamorada, que te sientes enamorada, dile que te adoro yo. Dile, que te sientes enamorada, que te sientes enamorada, dile que te adoro yo. Dile, que te sientes enamorada, dile que te adoro yo. Dile, 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 que te adoro yo.